Uno menos Mira, un glitch Muerto, un glitch Oh, mira, hostia, de arriba, what the fuck ¿Qué es eso, tío? A ver, espérate Un poquito más arriba Hostia, ¿qué es esto? Para mí Cerremos todo, todo, todo He cargado de las paredes, ¿vale? Tú ahora te pones con el tema de las puertas Y las blindades Sí, todo, todo Esto aquí Y además, me he pillado a Sammy Vamos a coger, vamos a hacer un pequeño bunker aquí nosotros Yo hago este Perfecto, nada, tremebundo ¿Te quieres meter dentro con el reng? ¿Y te encierro ahí? ¿Es mi turno? Sí Puedo cerrarlo, ¿eh? Literal, puedo cerrarlo Voy a entrar, voy a entrar Voy a entrar, voy a entrar Sorry, estaba en mi teléfono Ok, ok, no hay problema Tengo el teléfono Aquí tendría que hacer una cosita On floor, on floor Lo he metido ahí ¡Ay, mamá! Que viene Tengo que esperar un poquito Por la cara, ¿no? Por la cara de la arma, ¿no? Es que aquí Aquí creo que voy a pegarle al reng, a ver Voy a hacerlo Voy a pegarle al reng, a ver Ah, no Ya está Hola, buenas tardes No puedo dar nada Tío, es muy buena Ahí está Tira en granada o algo No sé, coño, tira Aguanta, ahí Uno menos Tira un bleach Muerto bleach ¿Cómo va mi compa? Está perfecto, ¿no? Nada Oh, mira ¡Hostia, de arriba! What the fuck ¿Qué es eso, tío? A ver, espérate Un poquito más arriba ¡Hostia, ¿qué es esto? Para mí ¿Qué cojones, tío? ¡Hostia! Qué pena Hay que hacer una miniatura, tío Qué buena Nada, tremenda Tremendo búnker, ¿eh? ¿Qué cojones, tío? Vale, Esmo ¿Puedes salirte fuera Y haga una captura? Vale, ponte Oye Oh, qué pena ¿En serio? Sale, sale por la ventana Bien Hostia Escucha, pedazo de zona, ¿eh? Sí Lo que pasa es que, bueno ¿Abalazos? No, abalazos no Tiene que ser con granada, tío O sea, bueno Está bien Bien, tú que hacer Es muy buena, tío Uf Así juego una zami con 4.000 horas En rain No, me la está muy guapo, tío Luego he intentado huir Y digo, hostia Tengo que hacer la miniatura, tío No pasa nada Luego, si no, lo puedo hacer con... Es que... La has repetición Ya, pero al modo de por repetición No puedo... No tengo una cámara libre, ¿sabes? Bueno, nete No pasa nada Puedo sacar la captura de dirección No hay problema O sea, bueno Tengo que ir a grabación No hay problema Estamos muy guapos Y además, lo chulo era como Por abajo, todo súper cerrado Y luego a vosotros Se veía las cabecitas para arriba, tío Ahí hicimos los sillones Qué guapo Me gusta mucho Sí Espérate Está muy grande Lo suyo es cuanto más pequeña Mejor, tío Fíjate a la Aruni El sitio más bueno que le he pegado ¿Sabes? Con esto Vale, ahí está Vale Hay mucho sitio igualmente Para acudirse Vale Voy cerrando siquiera las puertas Ahí está Alambre Es una para aquí Te quedas Ahí Sí Bueno, sí Tienes cuatro, ¿verdad? Sí Ah, va a faltar una Sí, son Claro Esa de ahí Esta Tengo, tengo Ah, tienes Un, dos Tres Ah, es verdad Claro Son cuatro Nada Falla mi Vale Espérate Viene para acá No, no Se va a encerrar Perfecto Vale Esta para mi compa Vamos a poner aquí Sitios para defender Vale Puedo encerrar Igualmente a rehén No te acerques Así que sí Puedo encerrar Reinflate Espérate No lo puedo encerrar Aquí Esto pasa que tengo que esperar Está muy guapo O sea, me imaginad Que el modo de rehén Como tal Se vuelva a jugar A la misma intensidad O al mismo No al mismo intensidad En el mismo orden Que se podría jugar Por ejemplo A la bomba Vale, uno más Volaría mucho A ver cómo se lo hace Ingeniarían Para capturarlo Sí, tío Acaba de desactivarse Ah, vale Ha hackeado esta Tú Ha hackeado ese A la bomba Vale, nada Han roto el casero Vale Eh, qué mierda Ha hecho esto Puedes volver a poner el casero Allí si quieres Ya que el compito Quita una Esta la puedo utilizar Aquí O desde aquí Podría hacer la rehén Vale Vale, fuera este Nada Ay, va Ay, qué pena NT Me dio los pies NT, NT Igualmente Se lanzó, tío Vamos arriba Va, qué pasa Tío, te lo he ido Tío, te lo he ido Va, por ahí Vale A ver Se viene Ha intentado destruir Las candelas, tío Pero la candela Ha hecho como un giro Más extraño, como pum 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 Luz Para que, para No one saw it Vale 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 Aquí aguantamos Como ratas, eh Ha abierto, ¿verdad? Sí Vale Quitamos Dos para dos Se confía, mi chaval Se confía Menos mal que no lo ha calentado Vale 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 Se puede Se confía Se puede Está aquí Voy a dejar que entre el tío Tiene que esperar He vendido al compi Pero no podía hacer otra cosa Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El poder de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sorry Vale, muy bien, tío Tiene que vender al compi Porque al final Es como muy Al mío la ha matado Creo que al mío O sea, a la knock Vale Es mito Podemos hacer eso Del Renf Amaru Candelas ETC Sí Hay muchas trampillas En esta última Tenemos una trampilla En la anterior Creo que en casi todas Vale Venga, va Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Dice, como que entraron ganas de jugar Ren con Azami Sí, tío O sea, con Azami Con K6 Més de texto con 5, tío Sí, tío ¿Qué os haríamos? Un K6 Un Azami Un... Escudos Un... Escudos Sí, 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 sí Estarían muy guapos Y trampas También, ¿sabes? Porque... Sí, trampas de Frost O Lesión De todo ahí Lo que hubiese Está bien guapita, ¿verdad? Yo creo que aquí el S Que es muy guapo Sí El punto, ¿sabes? Sí, sí, sí Y la pudo de pinchito Irán a hacer lo mismo estos Ahí, estamos en el único sitio En el que no... A ver Ah, no, aquí no es Están abajo del todo Donde nosotros es la primera vez Van a hacer, creo que lo mismo, ¿eh? Sí Van a hacer lo mismo, tío Ah, no No son capaces Vale Igualmente Te puedes meter O sea, Aismo Te puedes meter tú A tope por la ventana En plan Con la habilidad por la ventana Miren, yo te tiro humos Cegadores y todo, ¿sabes? Sí Vale, ya estamos Aismo La ha pillado la novia Sí, la última Bájate por el rappel si quieres O sea, por aquí Por las ventanas Por la... ¿Está aquí o está? Sí Vale Ah, está aquí mi compa, tú Entra ahí si quieres No es nada No debería haber Listo todo Vale Vale, acabo de ver una zami Vale, una zami, ¿eh? Puedo... Puedo meter a la zami a tope Vale, te puedes meter por aquí Yo creo, ¿eh, Mo? Ay, bueno Joder, quería cruzar Haciendo pre-fight Y más mochas, tío Y tiros, hay dos ahí Ya, no Van a estar todos Me cae en trato Hay uno al fondo de la derecha Ahí Vale Vale Arribamos, arribamos Cuidado Venga, atrás, corre ¿Me lo llevo? Me lo buscaron en los jueguitos, tío Uff Intenté no matar al rey Primeramente le pegué un par de disparidos, tío ¿Y si metas eso con una granada explota el fuego? Sí, sí Eso y... A saber lo que hubiera pasado ahí Es mito Muy buena, igualmente Ay, Dios mío Así buena, tío Muy buena Bueno, Marta, te escuchas El tema de rehen Del mejor puto modo del juego, eh Sí Te levantas esas ganas De que devolver Y darle muchas cañas recientes ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo